Sofía Rivera Torres confirma que se mostrará, al desnudo, en La Casa de los Famosos México y da detalles de su participación. La bella actriz y conductora aseguró que fue Eduardo Videgaray quien la animó a aceptar ser parte de este nuevo reality show de Televisa. Sofía Rivera Torres confirmó a través de sus redes sociales que será parte del elenco de La Casa de los Famosos México, el nuevo y polémico reality show de Televisa que se entrenara este domingo 4 de junio y aunque reconoció que se encuentra aterrorizada por lo que pudiera ocurrir, señaló que fue su esposo, Eduardo Videgaray, el encargado de convencerla para que aceptara participar en esta producción, además, ofreció distintos detalles de su participación y enfatizó que no tiene miedo de mostrarse, al natural. Fue a través de sus historias de Instagram donde Sofía Rivera Torres realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, quienes aprovecharon la ocasión la cuestionaron sobre el próximo proyecto en el que podrían verla derrochar talento y belleza como solo ella sabe hacerlo y aunque no lo dijo de forma explícita aseguró que su regreso a la pantalla chica iniciará a la brevedad, haciendo referencia a La Casa de los Famosos México, pues como se dijo antes, esta producción se estrenara este domingo 4 de junio. Me preguntan que cuando me verán en otro proyecto televisivo, y es ya, o sea, esto empieza ya. Estoy cag, de miedo, así que, pues espero contar con su apoyo, su cariño y sus porras. Pero en realidad, lo que más me entusiasma es el poder seguirnos conociendo, siempre trato de ser muy transparente, muy sin filtro en las redes sociales, pero esto lo va a llevar a otro nivel, sentenció la conductora. En otro momento, Sofía Rivera Torres señaló que le propusieron participar en este proyecto cuando regresó de su luna de miel, pero rechazó la oferta en dos ocasiones, no obstante, su esposo, Eduardo Videgaray, la convenció pues él ya sabe lo que es participar en este tipo de programas y le aseguró que será una gran oportunidad de crecimiento personal y que sería un reto mental, por lo que ante la tercera oferta aceptó. Para finalizar, Sofía Rivera Torres mostró una fotografía en la que dejó en evidencia que ya se está comunicando con Eduardo Videgaray vía remota pues al igual que el resto de los participantes ya se habría aislado y hace apenas un par de horas realizó una publicación en la que adelantó que se mostrará completamente, al desnudo, en, La Casa de los Famosos México, y ustedes que opinan, déjanos tus comentarios y síguenos para más contenido.